No me canso avanzar por este futuro perdido Sin méritos, ni créditos, y políticos corrompidos Donde solo yo habito conmigo mismo, sin darme por vencido Con la cabeza bien alta, sin dejar escapar mi alma del cuerpo Demostrando que siempre hay algo bueno que sacar de dentro Una pequeña idea dentro del cerebro me revuelve el estómago Sigo siendo un zándano, andando por pantanos nublados Viendo críos gastándose la paga de mamá en el jodido cáñamo, hermano Yo sigo para adelante, que todas las tardes no te las quiten nadie Unas birras y unas rimas en la calle Como en los viejos tiempos seguimos construyendo nuestro futuro Con lejanos recuerdos, pensando en la familia y todos oscuros Y tus frutos no están maduros, tras la falta más práctica en tu día a día Yo sigo con mi actitud y tú con tu monotonía Yo gargando esta cruz y tú en tu mundo de fantasía Partiéndome el cuello por los demás, que también lo harían No represento números de casas ni barrios Podría decir que soy de torranza, pero son datos innecesarios Yo me levanto del suelo por mis méritos diarios La moda es rapear y a su vuelto contagio Entre los pequeños que denigran la cultura Yo sigo creciendo entre letras de selvas oscuras Ellos infectan las orejas, ya no habrán melodías futuras Cada palabra que escribo me identifica, me dejo la piel Intento portar mis 4x4 en esta movida, sin importar nivel Graffiti break, DJs, MCs, gente desconocida que te pulirían un freak Grupos comerciales sin nada que decir Un paréntesis en sus tesis, sonó en su carrera que no llegó a relucir Pero yo sigo crón y por el panorama tan nublado Nada importa si tengo mis compas haciendo pompas al lado Haciendo pompas al lado La vida es una carrera de fondo donde no nos podemos detener Hoy canto como un adicto en ritmos cuando cae el atardecer Sigo en vilo pero rindo, han de seres distintos con estereotipos Desnudo mi alma en tensiles que representan solo distritos Hoy viendo junto a mis compadres con frases detonantes Siendo partícipe de proyectos acojonantes más bien grandes Componiendo un tándem, un puto tanque, plasmando emociones personales Sintiendo por cada uno de mis versos como me hierve la sangre Dejando a un lado los tímicos y definiciones reales Con material explícito bojado en cuartos, no faltando de calles Dejando a un lado los tímicos y la definición de reales Con material explícito forjado en cuartos, no faltando de calles Un motelagre ficticio y fotografías con todo detalle Un estropicio en sus ciclas para intercambiar familia por diamantes